¿Qué es la aportación de las tecnologías digitales al sector agroalimentario? ¿Qué es la aportación de las tecnologías digitales al sector agroalimentario? La digitalización, la transformación digital puede aportar muchas cosas y muy interesantes. Bueno, la agricultura en general tiene un potencial enorme para poder usar con éxito las tecnologías digitales actuales. La cuestión es que pareciera que somos un sector poco avanzado, muy tradicional, de productores a lo mejor muy pequeñitos en determinadas zonas y nada más alejado de la realidad. Tenemos algunas herramientas que son casi exclusivas de aplicación a la agricultura, como imágenes satélite con representatividad agroalimentaria sobre el estado de las plantas, del suelo, de la humedad, que vienen a incorporar cuestiones que antes no teníamos. Lo veníamos hablando en una conversación previa. Es decir, nos hablan las cosas, ahora tenemos datos que nos están dando información, pues simplemente que no vemos. Y que la tecnología digital va a aportar, creo que, grandes y cosas importantes en los próximos años. Bueno, nosotros lo venimos diciendo en estos días, estamos encantados de ser amigos de ICA. Somos aliados, pero unos aliados que nos sentimos muy cómodos, muy a gusto, porque compartimos la visión. Compartimos la visión de que nosotros estamos en una universidad pública española y como ICA, que también es una organización internacional vinculada a tantos ministerios, a tantos países, estamos obligados a transferir, a contribuir a que la tecnología, la innovación vaya en beneficio de nuestros agricultores, de nuestras explotaciones, de nuestros sectores en general. Y como compartimos esa visión, pues es muy fácil, es muy fácil tener la alianza que tenemos, que ya creo que está muy consolidada, pero es muy fácil también proponer proyectos como estos. Es decir, es una aventura para nosotros increíble, súper satisfactoria, coger una semana, venirnos aquí y sobre todo aprender lo que estamos aprendiendo. Y no solo eso, sino que en esta relación se van sumando nuevos actores. Hemos sumado en nuevo conocimiento al TEC, que es un instituto de formación interesantísimo, con un nivel formativo increíble. Y eso es gracias a ICA. Es decir, ICA nos acerca a otros elementos del ecosistema agroalimentario, tecnológico, científico, también del productor, que de otra manera para nosotros sería casi imposible. Así que muy contentos, muy satisfechos y además muy ilusionados. Lo hacemos con mucha ilusión, hacemos lo que hacemos con ICA siempre sabiendo que salen cosas buenas. Y eso es muy importante porque, bueno, son grandes esfuerzos los que se hacen de las dos partes porque estamos en principio muy alejados, pero cuando se hace con ilusión y sabiendo que estás intentando contribuir con un pequeño granito de arena a mejorar, al final el mundo, porque la agricultura alimenta al mundo, pues es muy, muy satisfactorio, sin duda. Les cambia la visión absolutamente de sus capacidades profesionales y de la forma en que ellos pueden influir realmente en provocar cambios. Nosotros somos meros transmisores de tecnología y les brindamos oportunidades, pero tanto los chicos españoles y ahora me centro en los latinoamericanos, adquieren unas habilidades que probablemente no podían imaginar que podían adquirir, las están adquiriendo y no es la incorporación de nuevo conocimiento, es un cambio de visión y de mentalidad tremendo porque el potencial que tiene la tecnología es que con un poquito de buen uso de los datos, de la información para tomar buenas decisiones se pueden provocar cambios muy grandes. Estoy seguro de que a su vuelta los chicos que tenemos allí becados por ICA van a producir impacto en sus organizaciones, impacto en su territorio sin duda y además de forma muy rápida.